¡Suscríbete al canal! Espero que la pases bien con tu familia. ¿Los mexicanos celebran el 11 ese? O sea, supongo que sí, ¿no? Tipo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a sacar nada. Los huevos ¿Por qué hizo eso? O sea, se podía haber salvado perfectamente y en vez de eso eligió su s*** ¿Por qué? Dope ¿Cuándo otra collab con la crayón? No sé ¿Cuándo deje de ser una cagona? ¿Cómo es la mejor nariz de todo Chile? Me hizo m*** ¿Qué? ¿Y es el último básico? ¿Qué? ¿Qué caza ves diviar, loco? ¿Me está buscando forzar el dive cuando estoy en la otra mitad del mapa? ¿Es otra? Pregunto ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son diamantes, eh. Por cierto. No se vayan a creer que son hierros o algo así. No se vayan a creer que son hierros o algo así. No se vayan a creer que son hierros o algo así. ¿Qué ando viendo? ¿Qué ando viendo? No se vayan a creer que son hierros o algo así. No se vayan a creer que son hierros o algo así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pego poco igual. Pego. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.